FIETA NACIONAL DE LOS ESTUDIANTES Hola, soy Flor, tengo 16 años y represento al Segundo de Humanidades Hola, soy Sabina, tengo 17 años y represento al Segundo de Humanidades Hola, soy Ana Laura, tengo 16 años y represento al Segundo de Economía Hola, soy María Sol, represento al Tercero de Humanidades, tengo 17 años Hola, soy Augustina, tengo 17 años y represento al Tercero de Economía Hola, soy Samantha, tengo 17 años y represento al Tercero de Economía FIETA NACIONAL DE LOS ESTUDIANTES Tengo abierto el minibar Y cerrado el corazón Un solo late Y solo late por los dos